¡Hola Sobres! Ya terminé de hacerme mi cabello dando pelucazo Eh, si se puede recordar, aquí Yo me lo había cortado como por ejemplo Aquí Me han crecido bastante Todavía lo tengo medio picoteado aquí atrás No se puede ver bien Es difícil para verlo Eh, tendría que cortármelo por aquí, así Yo no quiero eso O esperar, no importa como se vea, lo importante es que Me dice mi cabellito, yo mismo Bueno, esto aquí Que se llama cabello de la viuda, aquí En mi país Yo no entiendo por qué, pero no importa Un momento de silencio Para mis ojeras Por favor, veleítense ahí O sea, eso es para que ustedes vean que yo tengo Muchísimas ojeras, o sea, que no se sientan ustedes mal Si tienen ojeras, o sea, que a la mía le ganan, yo creo Sí, nada Miren señores Este es uno de los últimos que me quedan De lo que yo hice de salsa mía De que la hice aquí en casa Es pequeño el botecito Me estoy bebiendo un chile de cerveza Por ahí viene mi cumpleaños Me gustaría que ustedes, que por favor Ustedes contribuyan Y que quizá cuando vean este video Ya va a pasar mi cumpleaños Pero que me lleguen a llegar hasta esos mil Bueno, voy a limpiar rapidito la cocina Aquí Yo tengo un poquito de traterío Aquí, está el agua albiendo Y aquí voy a hacer la salsita Porque tengo un poquito De... No tendría que mezclarlo Porque es un pecado Así, porque no va a salir tan rica Pero para mezclar algo Ese chín de ragú que queda ahí De carne molida, guisada ¿Ves? Y entonces ya no tener que botar también esto Mando un beso Suscríbase Y arreglense bonita Miren, yo no estoy de risada Ok, eso me lo hago yo Solita Al pasito a pasito Mi amor Y da tus pelucazos Así que quieren que alisarse el cabello Con productos químicos Si no es necesario Si no lo quieren Y te quedan fabulosos Bye Buenos días, buenos días, buenos días Y como ustedes pueden ver Por aquí Estamos fuera de casa Y si ustedes vieron El sol pelado Super pelado Extra pelado Espérense ¿Sabe para donde vamos? Vamos para un supermercado Que está aquí cerca de la casa Ay, Dios mío Ay Ah, pero mira una panquita aquí Guau, pues te vamos a venir de acá ¿Era verdad? Ok Nada, que le quería hacer un chín de ¿Cómo se llama? Burbuja esa de jabón al niño Ay, sí, como la... ¿Esa es la que hay allá en la pizzería? ¿Ve, di? Como se deriva en los grandes ¿Cuál es rosa? ¿Espérense bien que fue así? No, pues te... Eh, pues aquí anda Maya Dile Maya Chau Hola Dile Seba Chau Seba Y Chau Bravo Saben que esta mañana le puse el libro Nacho Seba Aunque si él es su lengua paterna Eh, mira que ella también Maya Eh, italiano, pero como yo soy español también O sea, dominicana Para que él, eh, se... Estrene... ¿Cómo? Entrenando Arenando Arenando en italiano Sí Entrenando No lo sé Pratique, pratique Eco Para que pratique A ver si pronuncia más, más ¿Ustedes saben? Ustedes esas cosas Ayúdale un poco Señores Yo no entiendo como es mejor Si pones un sombrero Para que el suelente de la frente Me olvido ponerle a Seba Porque a casa no se veía ese solazo Así Ese sol salió Y yo ¡Arrepiéntate! En la Maya se llama así como El outfit Por el duro Siempre en guard Me puse esto así Chiquito Porque Maya tiene la fundita Para no traer esa mochila Porque suda mucho la espalda Ya me duele una mano Yo no te habla Pepe Reta Tengo la boca Yo no sé cómo Ah, está hablando Estoy... A ver Estoy mirando Vika Nada Hoy es Jueves Hoy es Jueves 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 14 Jueves 14 Maya me está diciendo what y Why Janja No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Jueves 14 No, 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 no. Jueves 14 Ay, que linda sombra que hay aquí señores Bueno, traje la bolita esa Lueve 14 poco de bonita porque vamos para allí y hay un supermercado de frente y nada señor ayer me estuve preciando el cabello pero me puse la red de silla la vaina es donde se lo tuve entonces el concreto como se llama es el colpete yo no sé en otro país yo estoy sudando miren esto me ha cogido una forma rara pero que yo quería como cogera como un poco de onda se viera un poco asimoso mire ya como creció y yo me lo corte por aquí así ya está creciendo mucho oye se va lo que anda por aquí ando yo con un crecino lo que no traje agua porque es porque vamos a comprar nada te invito que te suscribas por favor mi amor que sea parte de esta familia y que me ayude en mi crecimiento además de eso si tú tienes un canal lo puedes dejar ahí en los comentarios para que yo también te vaya a apoyar eso es la única manera que tengo como para ayudarles en este camino de youtube así que ya ustedes saben nada nos vemos más tarde que tengan buen día vamos a comprar leche y algo para la comida y aquí son espérense para yo no hablarles mentiras me veo la hora ahora son las 11 y 37 así que lo dejo me veas ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegamos aquí en el supermercado pues supermercado Venite, Katini Vamos a poner ¿Penete? Este tengo que damos una pasta al al horno Vamos a comprar un jugo ya hecho de calamari de anivero Estoy esquerzando Déjame ver ¿Y esto qué es? ¡Amor, mamá! ¡Amores! Dime, amores, torno, torno No, esto está así ¡Ay, Dios mío, marrón! ¡No le lees! ¡Es una cosita llana! ¡Pero es una cosita llana! ¡Es una cosita llana! No, no, aquella es mejor marcha Ahora vamos a coger un Vamos a parquear esto aquí Vamos a coger un juguito pronto para hacer la salsa Déjeme ver ¿Qué hay aquí? Echámonos de eso, ¿no? ¿Pero ni la sangre a lo de él? ¿Te acuerdas que hay maniato? ¿Rajú? Ok ¿Pero qué hojitos son muchas? La pasta o una salsa... Sí, escucha ¡Ay! ¡Se cura! ¡Qué bella salsa cuesta! ¡Mamá, prende con lo que voy a hacer! No puedo prenderlo de eso, pues Pesa troppo ¡No puede prenderlo! ¡Qué bella, qué bella, que bella! ¡Qué bella! Póngame una de estas de la marca de eso porque yo hay aquí también de la varilla No, basta, vaya, yo no quiero ver nada de eso Que mira, ella pesa esta cosa, señora Yo me embrollo sola siempre Y hace un solo allá afuera Claro, porque aquí está bien Vete, papito No, no, pero siempre varila Madre varila amor Señora yo quería un pedacito de feta Déjeme ver si aquí en el banco O sea, voy como un pan María me va a ayudar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video